... Hasta Balsain nos trae hoy la empresa Cocina de Ideas... ...una planta destinada a la innovación y el diseño... ...de productos de alimentación de quinta gama... ...que nos hacen a nosotros nuestro día a día más sencillo... ...vamos a conocerles. Buenos días Ana. Hola, bienvenida. Buenos días Paula. ¿Nos enseñáis qué es Cocina de Ideas? Por supuesto, adelante, por aquí. ¿Cómo nace Cocina de Ideas? Bueno, pues Cocina de Ideas como proyecto empresarial... ...nace en el año 2015, vamos a hacer ahora ya casi tres años... ...y bueno, es un centro de innovación alimentaria... ...es decir, nosotros desarrollamos sobre todo proyectos de innovación... ...sean para el desarrollo de nuevos productos... ...por ejemplo, para mejora de procesos... ...también abarcamos proyectos que van desde lo que es la investigación... ...más agronómica, ¿no? Entonces, Cocina de Ideas pues nace de la mano también de Huercasa... ...puesto que desarrollamos la innovación y los proyectos de investigación y desarrollo... ...para esta empresa. Entonces, estamos muy especializados en productos quinta gama. ¿Qué es esto de los productos quinta gama? Para aquellos que nos están viendo, ¿qué supone que un alimento sea de quinta gama? Bueno, pues un alimento quinta gama es un alimento que está en su fase final ya de procesado. Es un producto que está ya cocinado y que por lo tanto, pues permite al consumidor... ...tener el producto ya como lo va a consumir, listo para consumir. ¿Podemos decir que facilitáis la vida a la hora de ponernos en los fogones? Por supuesto. Se trata de evitar que el consumidor pues tenga que, por ejemplo... ...comprar una hortaliza, pelarla, cocerla, todo el proceso de cortarla... ...y poderlo, bueno, pues al final poder mantener una dieta muy sana... ...pero bueno, a base pues de productos que están preparados y quitan todo ese tiempo... ...que hoy en día pocos tenemos, ¿no?, para poder cocinar. ¿Con qué alimentos comenzó a andar Cocina de Ideas? Bueno, Cocina de Ideas principalmente, como digo... ...su principal actividad es el desarrollo de proyectos de innovación... ...tanto para Huercasa como para otras empresas con las que trabajamos. Entonces, realmente fue el año pasado, en el año 2017... ...cuando empezamos con nuestra propia marca de productos, Cubet. Esta marca de productos se empieza a desarrollar durante el año 2017... ...y es cuando empezamos nuestro proyecto en torno al judión de la granja. ¿Judión de la granja que ya tenéis en el mercado? Sí, eso es, hemos empezado a comercializarlo a finales de noviembre... ...y bueno, el producto puede encontrarse en muchas de las tiendas de la Calle Real... ...aquí en Segovia, en Cuellar y en Valladolid. Y nos han chivado que con tres recetas o tres variedades diferentes. Sí, eso es, hay tres recetas, luego podemos mostraroslas para que las veáis... ...hay dos formatos diferentes, un formato de una ración... ...y luego un poquito más grande de dos raciones. ¿Con qué se ofrece el judión de la granja? Sí, contamos con la receta tradicional, la que todo el mundo conoce... ...con oreja, chorizo, morcilla, jamón... ...entonces bueno, es la que cocinamos todos desde siempre, que todos conocemos... ...luego hay otra receta, un poco más especial... ...que está compuesta por boletus y piñones, también lleva zanahoria... ...y por último, la última receta es la más natural... ...en la que hemos facilitado un poco todo el proceso que conlleva... ...el poderse comer un judión, viene en su jugo con el laurel... ...y el propio caldo de cocción del judión. ¿Qué perfiles profesionales hacen posible sacar al mercado judión... ...con estas recetas desde aquí? Bueno, pues Cocina Ideas, como centro de innovación que es... ...está formado por un equipo técnico de ocho personas, gerente es Manuel Moracho... ...luego estamos siete personas, que somos un equipo de tecnólogos... ...que somos biólogos, ingenieros agrónomos, tenemos también doctores... ...tenemos químicos, entonces con todo este equipo humano... ...y el personal de apoyo que tenemos, bueno, pues lo que intentamos... ...es poder abordar todos los proyectos de innovación... ...también lo que hacemos es arroparnos con todas las colaboraciones de cocineros... ...y por ejemplo, en el proyecto del judión de la granja... ...pues trabajamos también de la mano con algún agricultor... ...para poder, bueno, pues llevar a cabo toda la parte que hacemos también de I+.D... ...desde lo que es el propio cultivo del judión de la granja. Hoy venimos a que nos enseñéis cómo elaboráis precisamente este producto gourmet. ¿Nos enseñáis? Muy bien, adelante. Bueno, pues los ingredientes básicos lo vamos a ir viendo aquí... ...principalmente el judión de la granja, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con judión de la granja... ...certificado por la marca de garantías, una marca gestionada por el ayuntamiento de la granja... ...es un judión que tiene unas peculiaridades, ¿no? Hablando en términos, por ejemplo, de calibres y sobre todo pues en temas ya sensoriales... ...temas de la textura que tiene, tiene una mantecosidad al comer, el albumen... ...tiene una integridad del grano, no puede abrir un porcentaje de granos que se abran... ...tiene que ser muy fina la piel, entonces tiene una serie de características... ...que hacen a este judión pues que sea exclusivo. ¿Una legumbre que se ha mimado desde la tierra hasta el plato? Pues como decíamos, sí, porque nosotros también estamos inmersos en proyectos de I+.D. Proyecto que, por ejemplo, tenemos financiado ahora mismo por el CEDETI... ...y que son proyectos que buscan mejorar desde el rendimiento agronómico. Estamos trabajando mucho en técnicas de cultivo, colaboramos con agricultores del municipio de Caballar... ...con Ángel y José Manuel, que son expertos en este cultivo desde que eran bien pequeños... ...y que, bueno, de la mano de ellos estamos viendo cómo otras técnicas de cultivo... ...pueden hacer este cultivo mucho más rentable, sobre todo con un rendimiento productivo mayor... ...porque es un cultivo que es muy tradicional. ¿Qué diferencia esta legumbre de otras que no son marca de garantía? ¿La mantecosidad, el tamaño? Exactamente, el tamaño, el sabor, todas estas características son las que las hacen diferencial... ...entonces por eso nos gusta defender que nosotros trabajamos con este producto que es marca de garantía... ...y que, bueno, pues que tiene estas características que le hacen especial. ¿Qué acompaña al judión? Bueno, pues ahora mismo os van a presentar José Luis y Lorena, un poco pues todos los ingredientes... ...que están arropando estas recetas que estamos haciendo en base a del judión y que arropan... ...pues todo este proyecto y estos productos que estamos elaborando. Tenemos aquí el judión presente, de una calidad excepcional... ...y lo hemos tenido remojando de 12 a 14 horas. Tenemos también boletus, algo típico de la zona, zanahoria de carracillo, ajo, cebolla, boletus, romero... Sal, piñones y hojitas de laurel, todos productos, bueno, pues de la zona, locales... ...carracillo, polmedo, hierbas aromáticas que podemos encontrar fuera en el bosque de Balsaín... ...entonces, bueno, pues esta receta está desarrollada, es toda vegetal, comentar que es toda vegetal... ...desarrollada, como comentaba antes mi compañera, colaboramos con varios cocineros... ...esta en concreto es de Jeff Michelin de aquí de la zona de Segovia. ¿Cuántas raciones o cuántos envases podéis elaborar al día? Bueno, pues como habrán comentado mis compañeras, es un producto tan artesanal... ...que estamos elaborando una cantidad de 150 envases por jornada. Como veréis ahora es un proceso muy artesano, se utiliza en la olla de toda la vida... ...se cuece en la olla de toda la vida, entonces, bueno, pues las capacidades son... ...y los tiempos de cocción son largos para que tenga esa textura... ...como cuando lo hace tu abuela o tu madre en casa... ...entonces, bueno, pues son 150 envases de forma artesana... ...y esa es la producción que estamos elaborando día a día. Una vez tenemos el judión en remojo, que ya ha pasado el tiempo... ...¿qué se le va añadiendo o cuáles son los primeros pasos a la hora de cocinarlo? Pues vamos poniendo el judión a la cazuela, si queréis lo va mordiendo... ...y en la cazuela tenemos agua y laurel. Tenemos un poquito de agua con laurel, le hemos dado un poquito de calor... ...y después añadiríamos el resto de ingredientes... ...que hemos pesado previamente y lo añadimos con el judión. ¿Cuántos kilos de judión vamos a hacer? Hoy vamos a hacer 5 kilos, exclusivamente para que veamos el proceso. Esta receta consta de varias fases. Una primera fase, como veis, que consta de elaborar un caldo... ...para introducir el judión, este caldo es agua con sal... ...con salsa de soja y con hojas de laurel. Una vez tenemos ya, como veis, el agua cociendo con el judión... ...vamos a ir incorporando el resto de ingredientes. Vamos a añadir la cebolla, la zanahoria troceada a la receta. Vamos a añadir el boletus, troceado también. ¿Y está precocido el boletus? No, el boletus es fresco, fresco troceado. Porque como luego va a llevar aquí un tiempo de cocción... ...si no sobretratas, pierdes sabor, pierdes textura... ...entonces por eso, como ves, la zanahoria la añadimos cruda... ...el boletus lo añadimos crudo. Vamos a añadir los piñones, también. ¿También de Segovia? Los piñones en este caso son de Pedrajas, de la zona de Pedrajas... ...pero sí, bueno, cerquita, cerquita. ¿De nuestra región? De nuestra región, eso es. Y por último nos quedaría el sofrito. El sofrito, como veis, ya lo tenemos previamente elaborado... ...pero lleva una preparación que consta de trocear bien cebolla, ajo... ...sofreírlo con aceite, con sal... ...y luego trituramos las especias que hemos visto con anterioridad... ...el tomillo, el romero, la pimienta... ...lo trituramos bien en Thermomix... ...y luego procedemos a añadirlo a todo el caldo. Una vez que tenemos todos los ingredientes en la olla... ...tapamos y ya dejamos cocer durante un tiempo, bueno, pues aproximado... ...como estamos nosotros cociendo y removiendo... ...hasta que eche su punto óptimo de cocción. Una vez terminamos de la cocción, probamos que está ok... ...la textura es correcta, sabor, rectificamos de sal, si ha habido algún error... ...procedemos a envasarlo. Aquí no se añade ningún tipo de conservante. Ningún tipo de conservante. Es todo natural, no tiene conservantes, no tiene colorantes... ...nada artificial, todo natural. Y ahora a esperar. De vez en cuando vamos echando un vistazo... ...y vamos probando... ...la sal, el sabor, todo el... ...que vaya cogiendo su punto. Tiempo, vamos a dar tiempo. Estamos listos ya. Ahora vamos a envasar. Vamos a hacer unas barquetas... ...y una ración. ¿Una ración cuánto pesaría? 400 gramos. Es una ración hermosa, una ración bien cumplida. Para una persona. Vamos a ir poniendo por aquí. Para luego envasarlo, lo vamos a sellar. ¿Y se envasan en caliente? Se envasan en caliente, eso es. Desde luego que el olor ya lo dice todo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Huele que alimenta. Huele a campo, huele a las especias que hay en los pinares. Es todo monte. Montes. Y vosotros, después de estar todo el día cocinando judiones, ¿comeis muchas? Comemos, comemos. Siempre hay que hacer la cata de rigor cuando pasa el proceso térmico. Entonces nos viene de maravilla porque acabamos a la hora de comer, entonces aprovechamos y sí, sí. También comemos judión de la granja nosotros, de vez en cuando. Además, todo eso nos favorece porque podemos comparar con otros cocineros o con otro tipo de restaurantes. Todo eso nos ayuda muchísimo para nosotros ir analizando nuestro propio producto. Una vez que hemos envasado, vamos a proceder al sellado de las barquetas. ¿Cómo se realiza este sellado? Pues como ves, es totalmente a mano y va a, mediante calor, el fin que vemos aquí, se adhiere a la tapa negra. Bueno, pues con la receta ya terminada y envasada, lo único que nos quedaría sería ponerlo en su cajita final. Esta receta que traemos, que hemos estado cocinando hoy, es la de boletos y piñones de Rubén Arnanz. Y bueno, es una receta sin gluten, como decíamos, no lleva ni aditivos ni conservantes. Y bueno, aquí os presentamos ya el producto con su packaging final. Y bueno, sobre todo, siempre intentamos recomendar a todo el mundo que el modo de calentarlo sea en cazuela, a una temperatura baja y que haga un poquito de cocción final. Todas las recetas vienen en un puntito de sal muy justo, para que cada uno luego le añada y la deje según mejor le parezca. Bueno, como os comentábamos, esta es la receta con boletos y piñones. También tendríamos la otra receta con chorizo ibérico. Además lleva también jamón serrano, oreja, morcilla. Bueno, pues la típica y tradicional que decimos que conocemos todos de siempre. ¿Y para aquellos que quieran darle su toque personal? Eso es, los judiones de la granja en su jugo. Viene con el propio caldo de cocción, la hojita de laurel. Y bueno, pues al final, para que tú, por ejemplo, en casa termines la receta y quieras sorprender a tus invitados, añadiendo los ingredientes que más te gusten. ¿Para cuántas personas se recomienda cada uno de estos envases? Sí, por ejemplo, este envase en barqueta que tenemos, bueno, lo hemos llamado una ración XL, porque al final son 400 gramos, consideramos que, bueno, que es una ración bastante generosa. Y los tarros son, como veis, son 720 gramos. Ya es una ración para compartir entre dos personas. Y lo más importante, Ana, ¿cuáles son los valores nutricionales de estos platos? Bueno, pues como es bien sabido, las legumbres tienen un aporte nutricional muy importante. Debería de ser uno de los alimentos que se recomienda hasta tres veces a la semana. Entonces, bueno, estas recetas concretamente tienen un aporte en fibra muy importante en todas las legumbres en general. También aporte en minerales, en algunas vitaminas muy importantes. Pero, por ejemplo, aquí en estas recetas concretamente hemos cuidado mucho que el aporte en grasa sea bastante escaso. Lo justo para que la receta tenga su sabor, pero, bueno, con ese control de la cantidad de grasas que comemos que es importante. Y con pocos ácidos grasos saturados. Y luego, por otro lado, bueno, decir que las legumbres son una fuente de proteína vegetal muy importante. O sea, que aquí se mide todo. Todo, todo está perfectamente medido y controlado. ¿En cuánto tiempo se pueden consumir estas judías que en unos días estarán ya en los lineales? Exactamente. Bueno, pues estos productos pueden estar hasta seis meses perfectamente. Tienen una vida útil de seis meses. Con lo cual, bueno, pues es un producto que no es que cocino hoy y me lo tengo que comer como en casa, ¿no? En un par de días, sino que lo puedo tener en la despensa seis meses. Tengo invitados, lo como un día de diario. Perfectamente. ¿Cómo debemos de conservarlos en nuestra casa? Bueno, pues esto se conserva a temperatura ambiente. En la despensa de nuestra casa no necesita frío y aseguramos que tiene, durante toda la vida útil del producto, conserva las propiedades tanto de sabor, de olor, como nutricionales. ¿Cómo se consigue que en seis meses no se pierdan los valores nutricionales de estos platos? Bueno, pues verdaderamente lo que aquí está pasando es que aquí, en el proceso de elaboración, estamos controlando todos los tiempos, los tiempos de calentamiento, las temperaturas de cocinado, cuando esto cocinado en casa no está tan controlado. Entonces, tenemos estudios de investigación que hemos visto que, al final, el producto que está elaborado aquí, pues guarda más incluso las propiedades nutricionales que cuando lo cocinamos en casa. Y, como decíamos al principio, nos ayuda, sobre todo a aquellos que somos… Que tenemos poco tiempo, exactamente. Que tenemos poco tiempo para cocinar, que nos gusta comer bien, que nos gusta comer sano, pero bueno, pues que, bueno, con las prisas que corremos hoy en día, ¿no?, y que tenemos ese poco tiempo, pues podemos comer muy bien, sabroso, y con un producto, pues, de excelente calidad como es el judión de la granja. Ana, Paula, ya solo nos queda recordar dónde podemos encontrar estos judiones que hoy hemos cocinado. Sí, pues en las tiendas de la Calle Real, en Cuellar y en Valladolid, podéis encontrar los productos de judión de la granja, las recetas ya listas. Y, además, desde hace apenas unas horas, también online. Sí, eso es, tengo aquí el ordenador preparado para poderos enseñar. Tenemos ya la página web lista y la tienda online, también, para poder comprar el judión. La página web podéis encontrarla en www.cubet.es y, bueno, allí podréis echar un vistazo a lo que os contamos un poco quiénes somos y a qué nos dedicamos, y podéis comprar también las recetas de judión. Hay que hablar de futuro, ¿qué futuro le depara al judión? Y a Cocina de Ideas. Bueno, pues estamos muy ilusionados, como habéis visto, con este proyecto. Entonces, esperamos que realmente, bueno, pues se valore todo el trabajo que estamos haciendo, desde el origen, desde la materia prima, desde el cultivo de judión, hasta estos productos finales. Y, bueno, pues que realmente podamos tirar un poco adelante también todo esto que hablamos, ¿no? De que el consumo de legumbres crezca y que realmente, pues, productos de la tierra, tan importantes como este, pues se revaloricen. Pues a nosotras solo nos queda agradeceros que nos hayáis abierto las puertas hoy a este centro de Balsaín. Muchísimas gracias. A vosotros, de nada. Muchas gracias.